¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine a Bordo. Y hoy está con nosotros una persona muy especial. Hoy nos acompaña Marcenizo. ¿Quién se está sirviendo? Se está sirviendo su chelita. Oye, me quedo muy... Yo estaba muy concentrada. Hola, ¿cómo están? Porque sí, ya es viernes. Ya quebró el día, entonces ya es justo. Ya es más de la una. Es que últimamente habíamos estado grabando así como 10 de la mañana, entonces la chela todavía no aplicaba. Pero el pasado lo grabamos jueves como a las 7 de la noche, entonces obviamente chelíamos. Y ahorita es viernes, rompió el día hace una hora, así que es más que justo ya estar chelando. Y aunque fueran las 10 de la mañana. Sí, no. No, no es cierto, no es cierto. Como dicen, en algún lugar del mundo ya son las 5 de la tarde. Sí, eso sí. Además, después de las fuertes emociones que vivimos esta mañana, es justo y necesario un buen trago. Cuéntenos por qué. ¿Qué pasó? De hecho, sí podemos contar porque no hay embargo. Sí, sí podemos contar. Por eso lo dije con tanta... Pues es que resulta que se me ocurrió invitar a Pete al podcast de Cinemex. De que la vez la ves. Pueden verlo en YouTube, perdón por este comercial. No, no, adelante con el comercial. Adelante. Pero decidimos hacer un episodio sobre Civil War, la nueva película que trae Diamond Films con A24. Y pues yo había visto que Pete estaba hablando de ella. O sea, que la está... Como que la esperaba mucho. Y dije, la voy a invitar. Sí, la esperamos demasiado. Y pues justo hoy fuimos a verla a la IMAX Platino de Antara. Chulada, por cierto. Chulada. La misma es la favorita. No saben cuánto tiempo fue, como dos horas? Una hora cincuenta. Una hora cuarenta y nueve minutos. Y si hubiera durado más, yo feliz, pero mi dentadura no. No, y mi estómago tampoco, ¿eh? ¿Está dura? Está muy dura, está muy cruda. Es muy real. Es muy, muy real, pero sí les recomiendo que cuando vayan a verla, si compran comida, cávensele en los primeros veinte minutos. Porque desde ahí, o sea, el estrés nunca baja en la película. O sea, yo a mis palomitas hubo un punto en el que dije, ya no puedo comer más. Bueno, o sea, amigos, hay una declaración que Pedro hizo muy fuerte cuando llegó. Ah, sí, esa no la escuchó Mar. Y la Lynn le preguntó y le dijo, ¿cómo te fue? ¿Qué tal está? Y Pedro hizo una declaración. Estoy dudando si me gustó más Dune o esta película. Así de huevos. Así de, bueno, es que el sticker del changuito de música dramática. Son cosas muy diferentes. Sí, son muy diferentes. Uno estás hablando de ficción y en esta estás hablando de algo que se siente como muy cercano a la realidad. Sí, o sea, siente que mañana podría pasar. Sí, y podría ser tal cual como te lo ponen en esa película. Entonces, eso es como lo que te da mucho miedo de esa película. Claro. Que se siente muy cercano. Sí. Y más con todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, ahorita no nos vamos a enfocar en esta, porque va a haber un podcast especial. Ya lo escucharon. Vamos a estar ahí en el podcast de Cinemex. De que lo ves, lo ves. Y ahí sí vamos a poder hablar. De hecho, esto no lo podemos decir todavía, pero puede que haya un invitado también muy cool en ese podcast, ¿no? Sí. Que nos va a dar unos insights muy cañones. Pero bueno, ya se enteraban. Yo soy Pitman Sur. No me había presentado, pero ya me conocen. Yo soy Romina Mondragón. Yo soy Lalo Álvarez. Y pues ahora sí vamos a empezar con unas pequeñas noticias, ¿no? Como siempre. Ya se lo saben. Mercenizo. ¿Qué? Yo soy Mercenizo. Yo soy burro. No, pero es que a ti ya te habíamos presentado. Burro. No fue que te saltáramos. No fue que te saltáramos. Yo solo quería ser parte del grupo. Juntos somos parches. Muy bien. ¿Quién quiere empezar con su noticia? Hay que empezar con esto ya de una vez. Ya Lalo no puede más. Se lo tiene que sacar. Sí, sí. Yo ya quería platicar de esto porque... Sí, sí. HBO. HBO acaba de sacar dos trailers. Los primeros avances de House of the Dragon temporada 2. Y pues una, ustedes saben que soy muy fan de la fantasía. Y dos, la verdad es que la primera temporada de House of the Dragon nos dejó un excelente sabor de boca porque fue... Fue drama, fue comedia, fue sangre, lo que nos gusta. Y avanzó en chinga también. Y avanzó rapidísimo. Se fue en chinga. Comenzamos con las protagonistas de niñas y de repente ya tenían cuatro hijos y de repente ya han sido los hijos. Sí, sí, sí. Y de repente el tío y Monterrey y la telenovela. Monterrey. Sí, nuestra telenovela favorita de todos los domingos. Definitivamente. Y pues bueno, ahora lanzan esta campaña como para que tomemos bandos. O sea, quieren que haya discusión desde ya, lo cual es lo que quería justamente porque sacaron un avance de color negro y un avance de color verde. Así se le llama, no es que sean negros. Sí, 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 esto no es ningún tipo de racismo. Pero bueno, como inclinándote a que tomes una bandera y quizás partidaria de Rhaenyra o de... Alicent. Alicent Hightower. Entonces, aquí la pregunta es, después de haberlos visto, después de haberlos disfrutado, ¿ustedes qué team son? Híjole, es que desde la primera temporada sí pertenezco a Rhaenyra. O sea, team Black por siempre. Obvio, obvio. Pero aparte, creo que lo más interesante es que la primera temporada llega con la nostalgia de Game of Thrones, ¿no? O sea, de que terminamos Game of Thrones y entonces llega la House of the Dragon y como que eso te inspiraba a verla, ¿no? Y luego nos conquistó a todos y ahora la campaña que está haciendo justo Max se me hace genial. O sea, se me hizo brutal que sacaran dos trailers con cada visión. Pero sí, Alicent, la tuya. Exacto. Básicamente. Me encanta, me encanta. O sea, creo que, pues sí, es algo muy característico también de este universo el saber que nadie es realmente bueno y nadie es realmente malo, ¿no? O sea, todos tienen como esta doble sentir. Bueno, sí hay personas realmente malas, pero... ¿Jokery? ¿Cómo se llama el del parche en el ojo? Viserys, el hijo de... Sí se llama Viserys, ¿no? El hijo de Alicent. Uno de los hijos de Alicent. De cabello largo. Es Aegon y Viserys. Ese sí es generalmente malo. Lo obvio. Terrible. Sí, sí. Pero bueno, me gusta también... O sea, como me atrapó demasiado este trailer. Sé que así va a ser una vez que se estrene la serie. Este, yo sí soy Team Rhaenyra. Aunque la verdad es que a mí me gustaba mucho más la Rhaenyra de joven que la Rhaenyra que nos mostraron ya, o sea, ya adulta. Con Emma Darcy. Mucho, mucho más. O sea, sí. No conecté tanto con ella. Pero aún así sigo siendo Team Rhaenyra y sigo como apoyándola. Ahí ya. ¿Tú? No sé si llevarles la contraria o simplemente a su lado. O todo ser Team Black. Débal de ser Team Black. Qué malo todo. O sea, es que a ver, Alicent Hightower tiene todo el potencial de convertirse en una nueva Cersei Lannister, ¿no? O sea, donde ella no tiene el poder, pero sí lo tiene porque controla a sus hijos, quienes son, que son finalmente los que sí tienen el poder. Con sus pies. Con sus pies. Ah, qué gran chiste. Vendiendo sus pies. De hecho, ya ves que, perdón, ya ves que el tráiler dice, no sabes lo que hemos tenido que sacrificar para que estés en el trono. Lo único en lo que pensé es esa escena donde la señora ve así, tenía sus pies. Así es cierto, es que había corredido. Sí, es una gran escena cuando te enteras, o sea, los favores, el tipo de favores que le hacía el otro güey. Sí, sí. Es que, a ver, aquí hay que hacer un paréntesis, que era algo de lo que comentaban Pink y Romy hace rato. Creo que se nos olvidó un poco House of the Dragon, entonces tenemos que hacer un refresh. No, a mí no un poco, a mí un chingo. Sí, sí. Y Pedro así, con el chiste así de... Sí, o sea, yo pienso en House of the Dragon. A ver, una de las razones por las que no... Hasta ahorita que vi los trailers, recordé que sí extraño esa sensación de ver esa telenovela. Sí, caray. Pero para mí, yo me quedé con un bad taste de House of the Dragon por esos capítulos hiperoscuros donde no sabías qué estaba pasando. Sí. Un capítulo en específico donde creo que es Rhaenyrax, esa zona que va a ver a un dragón. Sí, sí, sí. No ves ni madres, o sea. Es un capítulo en donde ya consuma el... ¿El amor? El amor con este... ¿Con el tío? Con el tío. Con el tío, sí. Con el tío. Es que te hubieras que... Brad Smith, ¿no? No sé si es el actor, pero no. El personaje... Diamond. 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 Es que, ven, mi valirio también está un poco olvidado, entonces, necesito renovar ahí mi curso 101. Es eso. Bueno. Entonces. Ay, me duele a mi cabrón en las dobles. Me duele muchísimo. Este... Ah, ese es el capítulo en el que habla Pete. O sea, cuando están como en la playa y están... Ah, que se la lleva al bar y así, ¿no? Sí, no se ve ni nada, no se ve ni nada. Se la lleva por unos tragos y después... Ese es un aspecto técnico. Sí, es una cosa técnica. O sea, la historia es igual de intrigante que las primeras temporadas de Game of Thrones que nos tenían pegados al televisor. Entonces, creo que sí quiero volver a ver la primera temporada para estar listo por la segunda. Porque si ahorita me pones la segunda así tal cual... Hijo, me va a costar unos dos capítulos agarrarle el hilo otra vez. ¿Chance nos ponen un recap? No, sí, seguro. Como buena telenovela. Seguro. En el capítulo anterior. Como lo viste la temporada pasada. Preciamente en La Casa del Dragón. Sí. Hay ciertos detalles que sí necesitas, o sea, volver a ver, ¿no? O sea, sobre todo porque van a ser tan sutiles, así como esto que acaban de decir de los pies, que la verdad es que yo no lo recordaba. No, eso no va a venir en el recap. Sí, no va a venir. Se me quedó impregnado a mí cuando vi esa cena. Además, tampoco es de que sean tantos episodios, o sea, sí te la puedes echar. Yo sí me la... o sea, yo sí voy a volver a ver la... Sí, obvio. Sí, o sea, sí soy ese rata que ve... Es que quería buscar el término parecido a Jim Brat. Sí. Sí, como Fium Brat. Sí, sí, sí. Que vuelve a ver antes de ver una segunda parte. Yo también. Definitivamente, sí. No tengo broncas en volverme a echar la telenovela, porque aparte mi novio de que no ha visto... No había visto Game of Thrones. Ya vimos Game of Thrones, ya fue fan. Entonces no ha visto House of the Dragon, entonces ahí es mi oportunidad para volver a verla. Está más fácil. Yo sí me aventé las siete temporadas de Game of Thrones antes del estreno de la última. Yo también hice eso, con el Ceneval encima. Todavía más, cabrón. Oye, se acabó de ver el round y se pasó el Ceneval. Está duro, ¿eh? De veras de ponerlo en tu currículum. Sí, sí debería. Esto se consiguió mientras pasaba esto. Pero aparte no lo había visto así nunca. ¿Quién descubrió América? Jamie Lannister. Sí. Guau, qué bueno. ¿Quién? ¿Cómo es Moctezuma? Bueno, aquí va mi momento rubio. ¿Aquí le quemaron los pies? Cuántemoc. Cuántemoc. ¿Quién le quemó los pies a Moctezuma? ¿El matarrillo? Momento rubio. Ay, Dios mío. Ya pasó. Ya se fue. Ya se fue. Bueno. Ya vi que estrena el 16 de junio Game of Thrones segunda temporada. Entonces, por ahí de mediados de mayo. Sí, junio se viene durísimo. Pónganle condón a junio. Qué bueno que no dijiste junio. Porque se viene. Para que no les traiga sorpresas. Pero bueno. Me pusieron a la chela. Si quieren ya para cerrar este tema de House of the Dragon temporada 2, yo nada más quería decir, Ranera, por favor, quémalos a todos. Quema a todos. Yo soy Team Black, obviamente, por siempre y para siempre. No, pero no les quemes a todos porque vamos a querer más temporadas. Que chingue a su madre, Alicent. Y listo. Sí, por dos. Y listo. Pasamos con la siguiente noticia. Vale. Aquí le toca. A ti. A mí. A mí. Yo estoy muy emocionada porque tuvimos el primer teaser de Beetlejuice, Beetlejuice. Sí. Que aquí va mi segundo momento rubio del episodio. Llega como... Yo trabajo en una exhibidora, Excinemex. Entonces, en redes sociales. Entonces, nos mandan de que los trailers y tal. Y públicalo con tal hashtag, no sé qué. Y nos piden que lo publiquemos con doble Beetlejuice. Y yo dije, ah, qué raro, ¿no? Entonces, ya hago el copy, bla, bla, bla. O sea, mi momento rubio no captó que en vez de llamarlo Beetlejuice 2, le van a poner Beetlejuice, Beetlejuice. Claro. Y me hizo pensar, ¿habrá una trilogía? No, o sea, porque tendría que sacar la nota que sea Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Claro. Es como si evoca a Beetlejuice. Pero no eres rubio. No, yo también. Yo pensé ahorita, igual ahorita, cuando estábamos viendo el trailer, igual pensé lo mismo. Pero me emociona mucho porque, pues, soy muy fan de la película, de los ochentas, que el otro día la volví a ver y dije, wow, está horrible. Está horrible. Está horrible. No, porque sí se siente, pues, de los ochentas, ¿no? Los efectos, o sea, hasta cómo tapizaban la casa, se sentía súper falso y todo. Así cuando bailan, así casi, casi se ven los cables. Sí, los cables. Sí, que no los borraron. Este, entonces, está bien chistoso ver a Catherine O'Hara regresar, ver a Winona Ryder regresar como Lidia Dietz y ver a Jenna Ortega como hija de Lidia. Ajá. Y, pues, en el trailer podemos ver que están como en un funeral. No sabemos si se muere, pues, el abuelo, que yo supongo que es el abuelo, o el papá de la hiena. No sabemos. Sí, podría ser. Cualquiera de esas dos opciones. Cualquiera de las dos. Es lo viable. Pero me encanta ver el pueblito original, el puente original, y ver como cuando sale Michael Keaton, se me está olvidando el más importante. Cuando sale Michael Keaton de la maqueta, o sea, ver una maqueta real y ver que se caen los cochecitos reales. O sea, creo que me gusta mucho la idea de que quieran mantener esta esencia de Little Juice de los ochentas. Gracias, Tim Burton. Confío mucho en ti. 100%. Me emociona mucho ver qué canción hacen ahora bailando, ¿no? O sea, como que siento que va a mantener la misma esencia, pero definitivamente ya no quiero ver otro trailer. ¿No les pasa eso? Sí. 100%. Sí, ya lo hemos hablado en otros episodios, que ya somos anti-trailers, o sea, ya. Solo donde hay unos avances, así como esos primeros que se sacan, está perfecto, ya. Sí. Exacto. Nos esperamos a la fecha de estreno. Y listo. Lo discutimos justo la semana pasada por lo mismo, porque, por suerte, Romy y yo vimos una película antes de ver el trailer, pero después que vimos el trailer fue como, nos lo arruinaste todo. Nos ha pasado un par de veces. Y justo, o sea, siento que este tipo de películas, o sea, como Beetlejuice, o sea, es eso que ya no necesito saber más. O sea, realmente no necesito saber más de la historia. Es eso. Punto. ¿No? O sea, quien la quiera ver, la va a ver, ya sea por la nostalgia o por, o sea, ¿sabes? O por llena. O por llena. O por llena, justo. O sea, que creo que es una excelente adición a esta película. Sobre todo, sabemos que, o sea, va por completo con el estilo, con Tim Burton. O sea, es la pasada de batuta más in your face de la vida, ¿no? Es verdad. O sea, es como, tú eres la nueva Winona Raider. Sí, se vio desde Wednesday, ¿no? Sí, exacto. Que también sale Winona. Sí, sí, ¿verdad? No me estoy equivocando. No, en Wednesday. No, no, sale, sí me estoy equivocando. Al momento rubio. Pero el punto es que desde ahí se ve. Y bueno, y también, o sea, está pasando lo mismo con Timothy Chalamet y, este, Johnny Depp. ¿Crees? Sí. O sea, no está siendo tan claro todavía, pero ya hizo. Bueno, sí, con el joven manos de tijera. Joven manos de tijera, el corto ese que fue un advertisement. Luego, este, Wonka. Sí. O sea, ahí va. O sea, es que, porque además también. Y tiene como la misma cara reptiliana. Güey, cien por ciento. Y siento que también es súper, es un actor tan, o sea, como tan multifacético. Medio camaleónico. Y camaleónico. Exacto. Que sí podría convertirse. Nada más que. Sí, aquí Tim Burton sí fue así de, ok. Ahí va, clarísimo. Me quedé pensando en todo lo que estás diciendo. Esto se vio tratando de no disociar. Y decir, de, ii, ii, ii. Pero sí está pensando, o sea, sí, justo puede hacer de todo. O sea, ha hecho musicales, películas, series, ha hecho ficción. Héroe de acción. Digo, ¿quién fue el que le dijo a Leonardo DiCaprio, no hagas superhéroes? Sí. Y es lo único que no ha hecho, pero. Fue Leonardo DiCaprio el que le dijo, no te metas a ese mundo. Buen tip. Buen tip. Un buen consejo. Y no creo que se vaya a meter a ese mundo. No, después de hacer. Siento que no es su estilo tampoco. No. Sí, no. No, lo veo más en cine de autor al Charlander. Al Charlander. Al Charlander. Puta, ahora sí ya se me olvidó su nombre. Chalamet. Chitomate. Chitomate. ¿Qué en eso? Pero bueno, regresando a Beetlejuice, yo voy a hacer mi declaración aquí. Yo no he visto Beetlejuice. Ok. La 1. Ese, perdón. Ya sabíamos. O sea, ok, pensé que iba a decir como, no me gusta. No, no, no. No la he visto. Todavía no puedo decir que no me gusta. O sea, pero sí hay una película de Tim Burton que todo mundo ama y que para mí es eh. ¿Cuál? El extraño mundo de Jack. Sí. Me da dolor de cabeza esa película. Está bien. Porque es un musical, ¿sabes? Ajá, es un musical. Creo que no es tan fácil que te guste en sí. Oiga, ¿pero el extraño mundo de Jack la dirigió Tim Burton? No. Pero es de Tim Burton. O sea, la gente la relaciona con Tim Burton. Pero no es. No es. Pero bueno. Pero sí se siente. O sea, yo entiendo por qué se hacen ese tipo de declaraciones. Pero creo que tiene muchos elementos el extraño mundo de Jack. Que son la razón por la que no me gusta. Que es, uno, no soy fan del stop motion. Dos, soy fan de la Navidad y no soy fan de cosas que sean antinavideñas. Y esto es medio antinavideño. Sí, no la dirigió Tim Burton, ¿verdad? Es que es lo que estoy buscando. No, es dirección de Henry Selig. Pero producción y guión de Tim Burton. Ajá. O sea, sí es, pero no es. Es del mundo de Tim Burton. Sí, por eso la... O sea, y así la venden. Yo sé que sí la dirige a Tim Burton. Pero en general, ¿te gusta? Sí, una de mis películas favoritas es El gran pez, que es de Tim Burton. Que es quizá una de las menos timburtonescas. En ese aspecto. En el aspecto gótico, digamos, de Tim Burton. Pero sí tiene su escencia por completo. Sí, sí, sí. Tiene toda esta fantasía. A mí me encanta Tim Burton. O sea, sí me gusta bastante. Sí. Y lo sé. O sea, como que nunca me he puesto a pensar como en las razones tal cual es por qué. Pero me gustan mucho sus películas. Entonces, ¿sabes? Es como, por ende, él me gusta. Y siento que esta nueva entrega de Beetlejuice, sé que va a estar... O sea, hay grandes expectativas. Y si no hubiera una buena historia por contar, no la hubieran traído otra vez a la vida. Pero eso es cuestionable. Eso sí es cuestionable. Quiero pensar. O sea, a ver, a Tim Burton le pones un chequeazo de enfrente y te va a decir, ahora le va a se arma. O sea. Quiero pensar en mi ingenuidad. Pero esperemos. O sea, sí, yo también espero que sea una... Perdón, ya te paté. No, no te... Que tenga una muy buena historia. O sea, porque en sí creo que lo atractivo de Beetlejuice es más como el mundo y lo que está haciendo Beetlejuice. Porque ves la versión de los ochentas y no tiene... La gran trama no la tiene. No, no, no. O sea, es... Llega una familia nueva a vivir en una casa donde están los fantasmas y no quieren que vivan ahí. Y, o sea, no es la gran trama más profunda que has visto. Solo lo appealing es como el mundo que se desenvuelve alrededor de eso. Y la creación del personaje. Ajá. Sí, la creación de Beetlejuice. Aunque sí lo estaba viendo y dije, guau, esto es sumamente cancelable hoy en día. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí tiene un buen de cosas que... Y yo creo que me da cosa de esta nueva. Porque Beetlejuice se, o sea, se reconoce por eso, ¿no? Sí. Es súper, súper cancelable. Y hoy en día no sé si por el momento en el que estamos se va a seguir dando esta personalidad de Beetlejuice o la van a cambiar por lo políticamente correcto. Yo creo que estaría bien... A lo mejor, o sea, es que justo me puse a pensar esa vez y dije, pues, a fin de cuentas tiene sentido porque es un demonio. La única diferencia es que es un demonio que te habla, ¿sabes? O sea, que no es como las películas de terror que posee a alguien y entonces ya dice las cosas o simplemente aquí estás viendo al demonio como tal que es Beetlejuice y pues él habla. Entonces, por eso tiene sentido que su actitud sea así. Sí. Porque es el villano, es el malo, es el demonio. Entonces, yo esperaría que no la cambien. No me afectaría que siguiera igual, pero pues quién sabe qué hagan. Pero es que hoy en día, o sea, que ya los estudios van así con muchísimo cuidado, con pincita, ¿sabes? O sea, no sé. A mí me gustaría que siguiera igual, justo por lo que dices. Pero siento que, o sea, sí, la neta, me daría mucho coraje que cambiaran su personalidad por cumplir con, justo con lo políticamente correcto. Pues no sé, espero que Tim Burton haya dicho como de... Ni más. Sí, o sea, lo hacemos como yo, quiero que lo hagamos y punto. Sí, sí, sí. Pues sí, ya veremos a ver qué... Ya veremos. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Sí, porque yo no voy a opinar aquí de esto. Ok. Yo no sé. No, es que estaba revisando unos facts para la bomba que les voy a soltar ahorita. Ok. Bomba. Yo, la verdad, mi noticia no es tan... Ah, entonces no la saltamos. Está divertida. No, no, ya. Ay, está divertida. Está divertida. Tápate los oídos. A ver, ¿ya la tienes lista o si no puedo hablar de otra cosa que también quieras? No, sí la tengo lista. Que sea... O sea, se... Estamos súper agresivos. Se va a abrir el primer parque temático de Dragon Ball. Ah, caray. Ok. ¿En Japón? ¿Dónde? En Japón. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. ¿Qué pasó? Esos facts. Es que ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, amigos. Va a estar en la ciudad de Kidilla, Arabia Saudita. ¿Arabia Saudita? Eso no le voy a venir. Yo tampoco. A ver quién va, a ver quién va, porque... Probablemente es el único lugar donde hay espacio ahorita. Donde hay dinero, más bien. También. Sí. Y falta de turismo. Hay dinero, espacio, falta de turismo. Sí, tal vez... Va a tener, o sea, va a tener varias zonas. Va a tener la Kame House, la Capsule Corp, el planeta de Beals, la Torre de Karim y más de 30 atracciones temáticas. Ah, la isla del Maestro Roshi. No hay dinero. Y Rampi es mi noticia. Es mi noticia. Y algo que va a estar increíble es que va a haber una montaña rusa de Shenlong de 70 metros de altura. O sea, claro. Sí, tenía que... Sí. Sí. Y pues bueno, a ver cuándo vamos. Yo nunca he visto Dragon Ball. ¿Nunca has visto Dragon Ball? ¿Es en serio, ma? Es neta, nunca me dejaron verla de chiquita, entonces ya nunca... Es que era del demonio. También Pokémon. Ajá, Hello Kitty, todas esas cosas. Sí, también decía... Hello Kitty es hola demonio. Ajá. ¿Tú no te sabías eso? Te decían las abonitas. Eso dicen por ahí. Hello Kitty significa hola demonio. Luego te enseño esos memes. Te lo juro. Pero imagínense lo caro que va a estar ir a este parque entre... Deja tú las entradas. El puro vuelo. El puro vuelo va a estar carísimo. El hospedaje, las entradas al parque. O sea, va a estar mucho más caro que Disney, seguro. Sí. No sé, porque bueno, yo he escuchado de gente que va a los países árabes, a Qatar, a Abu Dhabi, a Dubai, o sea, bueno, a las ciudades árabes. Perdón. Ajá, y entonces es como están construyendo la atracción y que están buscando cosas para que la gente se quede. Porque si llegas y un día es wow, el lujo y qué chingón y la ciudad y los rascacielos. Pero luego al segundo día es como ay, el lujo, la ciudad, los rascacielos. Sí, el tercer día es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces necesitan este tipo de atracciones. O sea, por eso abrió igual en estas ciudades árabes, creo que fue en Abu Dhabi, el Ferrari World, una cosa así. Y entonces como que, pues sí, necesitan poner atracciones para que la gente vaya por eso, vaya por el lujo y por la madre, pero se quede a más cosas. Y lo que he escuchado es que obviamente sí, si quieres las cosas lujosas, pues prepárate para comer carne bañada en oro del chef este de la sal, ¿no? El Salvei. Pero que si no, que tampoco es que sea estúpidamente caro. O sea, ya que estás ahí, es affordable, o sea, es como una vacación en otro lugar. O sea, en total, más bien es, o sea, llegar ahí es lo que va a ser caro a comparación de si fueras a un Disney aquí en Orlando o en California. Pero, o sea, en la experiencia total, chance no tanto. A lo mejor. Pues mira, ir a las trajas va a salir más barato, ¿no? Y hablar de Pokémon con Dragon Ball de tus compas, pues sí va a salir más barato, ¿no? Y se va a comer más rico. Y se va a comer sabroso. Bueno, más rico no sé, porque nunca he ido a Abu Dhabi y a probar carne bañada en oro. Pero, y a ver, yo tampoco, sí llegué a ver Dragon Ball varias veces, no soy gran fan. Entonces, no es algo que me mueva, o sea, preferiría ahorrar para ir al Super Mario World o ir a, este, a Japón nada más, así que apenas hablábamos de eso. Pero, este, pues, qué chido. O sea, la verdad, creo que sí tiene una gran base de fans que. No manches. Que sí tienen el acceso a y que lo van a disfrutar mucho. Y creo que llegué en un gran momento, o sea, este anuncio de que lo van a abrir, pues, con la muerte de Akira Toriyama. O sea, que. Sí, oye. Y. No sé, siento que nos da otra. Yo sí fui muy fan de Dragon Ball. O sea, yo sí, demasiado. Ok. Sí vi todo Dragon Ball. Me sé todas las canciones, todos los openings, todos los endings. El cielo resplandece a mi alrededor. Alrededor. Despellos brillan en las nubes sin fin. Bueno, todo, 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 todo lo que quieran. Con Liber. No, ya. Díganme, díganme qué Dragon Ball y yo les canto la canción. Pregúntame. Este, pero bueno, está muy padre, está muy divertido y esa era mi noticia. ¡Aplausos! Una razón más para ir a Tierras Árabes. Exacto. A ver, bueno, yo tengo dos noticias. Una de la que sí quería hablar y de la otra que quiero hablar todavía más. Porque la escuché apenas ahorita que venía en el coche de camino para acá. Ok. Y bueno, ahorita se les contaré. Pero primero, ayer estuvimos Romy y yo en el lanzamiento o en el upfront, como les gusta ahora llamarlo, de Aura Series, que es esta nueva plataforma de acción que es de los mismos que tienen la revista Líderes y que hacen los Elliot Awards, que es FCO Group. Y, pues bueno, esta cuestión de Aura Series va a ser una plataforma donde tú te vas a poder meter como a buscar recomendaciones de series, pero también a dejar tu reseña de las series y con base en lo que te gusta y lo que no te gusta, el algoritmo te va a ir recomendando qué serie te va a gustar, ¿no? O sea, cuál es la serie siguiente que deberías de ver. Claro. Bueno, cosa muy importante aquí, son solo series de habla hispana. Esta plataforma ya tiene como de aliados a todas las plataformas de streaming que se encuentran actualmente en México. Y creo que lo más importante de todo y lo que le va a dar la mayor relevancia a esta plataforma es que van a ser los primeros en dar premios a las series hispanoamericanas. Nice. Entonces, de hecho, justo lo anoté aquí, los premios que van a estar dando, que de hecho los premios ya van a ser, van a ser en julio. Vale. Y, o sea, van a dar premio a la mejor serie de drama, de comedia, mejor serie documental, mejor actuación de drama, hombre o mujer, lo cual creo que está cool. Qué general. Sí, está buenísimo. No estar dividiendo el género. Mejor actuación de comedia, mejor antagonista, mejor actor secundario o actriz secundaria, mejor cast en su totalidad, mejor showrunner, mejor historia, dirección. Una categoría que a mí me llamó mucho la atención, que es mejor piloto o final de temporada. ¡Órale! O sea, premiando un episodio en específico. Sí, el primero o el último. El primero o el último, que suelen ser, por lo general, los más impactantes, porque en el primero te tengo que atrapar para que te quedes a toda la serie y en el último te tengo que dar un buen cierre, ya sea para que te quedes a la siguiente temporada o porque ya le estoy dando cierre a la serie. Ese no lo ganaría Game of Thrones. ¿Quién sabe? ¿El piloto de House of the Dragon? El piloto de House of the Dragon es bueno. No, no, no. Sí, al final de House of the Dragon no. Pero hay muchos finales de temporada de Game of Thrones que claro que... Sí, claro. No, sí, claro. Lo único que no ganaría sería en la última temporada. Pero qué padre que sea para impulsar como productos hispanohablantes, ¿no? Sí, hispanohablantes, claro, sí. O sea, ¿es solo hispanohablantes o hispanohablantes incluyendo las partes españolas? España. O sea, en teorías que ellos es hispanohablantes. Ya. Está padre porque creo que muy pocas veces tomamos la oportunidad, ¿no? De ver una serie en español o en español. Y creo que es una buena oportunidad. Sí. Y hay buenos productos. Hay muy buenos productos, pero sí. Sí, sí hay buenos productos. Creo que nuestro problema aquí en México es el estar tan cerca de Estados Unidos y el que nos llegue tan fácil esa cultura. Y que, pues sí, o sea, nos la vivimos viendo ese tipo de series. Pero, por ejemplo, yo sé que en Europa si ven sus series, los franceses ven las franceses, los italianos y las italianas, y las turcas, las turcas. Y así. Y bueno, aquí es donde más castigamos. Exacto, nuestro propio producto. Pero igual también creo que es también por... Sí creo que hay mucha gente en México viendo producciones que se hacen aquí. Simplemente nosotros no. Sí, sí, puede que nosotros estemos un poco sesgados. Exacto. Pero sí, si no, no las estarían haciendo. Sí. ¿Ustedes tienen alguna serie hispanohablante favorita? No, estoy pensando. Así que se acuerden. Hispanohablante. No, la verdad yo no. Es que me encantan, me encantan las series españolas. Ok. Sí. O sea, como... ¿La blanda sí? Me gusta mucho. Hay una en específico que me gusta bastante que se llama El tiempo entre costuras. Yo te iba a decir eso. El libro es increíble y la serie me encantó, me gustó bastante. A mí me aburrió. Ah, madre. Perdón. Solo quería decir... Está bien, para cada quien hay contenido. No, sí. No sé. A mí me gustó mucho, a mí me gusta bastante. Y en general, o sea, como las series españolas las disfruto mucho y las consumo bastante. La última que vi, la vi con mi hermana que me encantó, este, que se llama Valeria. Se llama Valeria. Y es como, pues, de, así, unas relaciones de amistad entre mujeres de más de 30 años. Y es excelente, es buenísima. Y creo que es la serie perfecta para ver con tu hermana o con tus amigas. O sea, es muy buena. Y en general, muchas series españolas sí las consumo de manera recurrente. Hablando de series mexicanas o latinoamericanas... No, yo la verdad es que no. Sí tengo que admitir que no. Tengo muy poco consumo... No, yo sí debo de tener... De productos hispanohablantes. Yo, mientras ustedes piensan, también, o sea, en españolas, yo de niño veía una serie con mis papás que se llamaba Cuéntame Cómo Pasó, que era de TV, de televisión española, y que era, o sea, la historia del día a día de una familia durante la España de Franco. Ok. Y es como, o sea, como tantito antes de que se desatara la guerra civil en España y después de que entraran... O sea, bueno, que entre la Segunda Guerra Mundial y todo. Y es como el papá que tiene a su jefe y entonces quiere seguir los pasos del jefe para caerle bien y que le den mejor trabajo. Y entonces es muy tradicionalista porque el jefe del papá es muy tradicionalista. Pero el hijo, a la vez, se empieza a volver un rebelde porque le empiezan a meter estas ideas de que Franco y no sé qué. Entonces, la verdad es que la serie es bastante entretenida. Creo que fue muy exitosa en España y tuvo muchísimas temporadas. Ok. Y bueno, eso en cuanto a española. Y yo vi la mexicana. Sé que la original creo que es argentina, pero a mí me encantaba la serie de Los Simuladores. ¿La llegaron a ver? No, nunca. ¿Sí saben de qué se trata? Sí. ¿De simuladores? No, no, no. Era un grupo de... Era un equipo especial de cuatro personas que si tú tenías un problema, ellos lo resolvían a través de plantear escenarios ficticios con la persona con la que tenías un problema o algo por el estilo. O sea, por ejemplo, si... Es que no me acuerdo de un capítulo exacto, pero vamos a suponer que... Alguien te ganó el trabajo que querías. Ajá. Y entonces tú quedaste a nada y te dijeron, bueno, pues si esta persona no rinde el ancho, te contratamos a ti. Debo estar medio mal plan, pero bueno. Vas, contratas a los simuladores y los simuladores hacen que despidan a esta persona a través como de infiltrarse y de hacer roleplay y de ir metiendo cizaña. O sea... Suena bien. Sí. Es muy entretenida la serie. Es como el rap y favor, pero en chochos. O sea, era como armaban todo el plan para ayudarte a resolver el problema que tenías. Ok. Está bueno. ¿Y esta de dónde es? O sea, yo vi la mexicana que era con este... ¿Se llama Timothy Dalton? Timothy Chalamet. No, Dalton. ¿No es Tony Dalton? Tony Dalton. Tony. Tony Dalton, Arad de la Torre y otros actores, pero no recuerdo. Según yo, la original era argentina. Ok. ¿Y dónde podemos ver esta? Pues yo la vi en el Canal 5, pero... O sea, hay que buscarla. Debe de estar en VX o algo así. Por ejemplo, ahorita, o sea, Club de Cuervos, por ejemplo, o sea, es muy buena. También la de La Casa de las Flores. También la Casa de las Flores. ¡Joya! Nunca la acabé, La Casa de las Flores. Como que me saturé. Ok. ¿De tanta flor? O sea, de tanta flor. Como que llegó un punto en el que ya no me atrapo. Ok, ya. Pero yo como tú, la parte de series españolas... Ay, perdón, te interrumpí. No, no, no. Ay. Cinco minutos para hacer cuenta. Ay, perdón. Este, de la parte de los españoles. Siempre he pensado que son muy buenos guionistas. O sea, me gustan mucho las historias que hacen. Vis a vis, se me hace una locura completa. O sea, yo estoy segura que Orange is the New Black se inspiró en vis a vis, ¿no? Al revés. Ok, ok, ok. Este, me parece genial las actuaciones cabronas. Sí. Este, yo no estoy acostumbrada a poder decir cabronas. ¡Cabronas! No voy a decir más. Y vis a vis, La Casa de Papel. Ok. Élite en las primeras dos temporadas, he de decir, son buenas. A mí también. O sea, sí las vi, sí vi las primeras dos temporadas de Élite y me gustaron. Ya después de verdad... La siguen haciendo por una razón. Ya después de posición muy graciosa. La gente la consume cabra. Por supuesto. O sea, fue un super hitazo y pues de ahí siguió. Igual que La Casa de Papel. O sea, también ahorita a Berlín. Exacto, igual que La Casa de Papel. Es la verdad, este, yo creo que Patito Feo. Lola era hace una vez. Lola era hace una vez. Y R y Rebele. Te queremos. Son telenovelas, pero si tú buscas series mexicanas, salen. Oigan, hay una serie que a mí me fascina y me acabo de acordar. Es brasileña. Y es buenísima. Está en Netflix y se llama 3%. 3%. 3%. ¡Ay, sí la he visto! Güey, está buenísima. Sí. Es como, o sea, está en un futuro, ya sabes, distópico. Distópico. En donde... Distópico. En donde solo, se supone que solo el 3% de la población va a tener... O sea, tiene el derecho, por así decirlo, de ir a un lugar mejor. Como... ¿Se acuerdan de la película de la isla? Ah, no. ¿De Scarlett Johansson y Ewan McGregor? No. No, no la he visto. X. Ah, sí. Ya, ya, ya. O sea, que los llevan a la isla, ¿no? Aquí es más o menos parecido. En donde solo el 3% de toda la población va a poder llegar a ese... O sea, a la isla. Este... Y todo eso se hace por medio de unos juegos que son como los tipos juegos de alambre. Eh, pero son más juegos como mentales y... O sea, como... Como divertirte. Camalar Calamá. Como el juego del Calamá. Como el juego del Camalá. Esputida dislexia. Esputida dislexia. Me encanta que todos en esta mesa seamos disléxicos. Sí. Amo. Y bueno, el punto es que sí, solamente... Y tú ya sabes, entra, está esta parte como de los rebeldes que pues tiene, o sea, que están en contra del sistema y que dicen, no, todos tenemos derecho de ir a la isla. Que no recuerdo cómo se llama específicamente. Pero está buenísima, amigos, 100% recomendada. Eh, y es brasileña. Y está en Netflix. Trash por chinto. Te hubiera estado padre que dieras toda tu reseña en portugués imitado. Se lo recomiendo mucho. Se lo estoy comiendo. Se lo estoy comiendo. Hay que hacer un video así, por favor. Se lo recomiendo demasiado. Muy bien. Este, este Netflix, si les gusta la ciencia ficción, les va a gustar. Bueno. El chiste es que con, creo que con esta plataforma de obra series, todos vamos a voltear cada vez más a ver series hispanohablantes, lo cual creo que está muy cool. Ah, pero esto no es hispanohablante. Bueno, bueno. No, si el portugués sí cuenta como hispanohablante, ¿no? Sí. No sé. Digo, se entiende muy fácil. Les confirmaremos la información. Se entiende muy fácil. Eh, bueno, a ver, yo tengo ahora otra cosa que mencionarles. ¿Ubican quién es esta persona? Digo, ustedes, amigos, lo van a ver en pantalla. Necesitas ponerlo más cerca, ¿por qué? ¿Es el...? ¿Es alguien trans? ¿Quisat hatarraq? No. Véanle los ojos. Véanle a quién se parece. Es el hijo de alguien famoso que sí ubican. ¿De Charlize Theron? De una actriz. No. Ah, sí se parece a Charlize Theron. Sí te la compraba. No, no, no. De una actriz que sale con Brendan Fraser en una de sus... O sea... ¿Rachel Wise? No. ¿Conocieron? Es muy joven. ¿Conocieron a esta actriz en esta película de Brendan Fraser? Es guapísima. Ay, ay, ay. ¿La de la momia? ¿La de George de la selva? ¿La de George de la selva? No. ¡Ah! ¡Madre! Ya, la de la momia de Rachel Wise. Este cuate se llama Damien Hurley. Me doy. Ah, bueno. Es el hijo de Elizabeth Hurley. ¡Ah! ¡No mames! ¡Sí está igualito! ¿No viste el diablo con el diablo mar? ¡Ah, ya! Ah, ya, ya. Y yo es que luego por... ¿Y tú pensando? Sí. O sea, es exactamente la misma. Pero Elizabeth Hurley es la que sale en Gossip Girl, ¿no? ¿También? No. ¿La estoy confundiendo? ¿El diablo con el diablo mar? No. No. Estoy casi segura que no sale en Gossip Girl. ¿Cómo se escribe Hurley? Hurley. H-U-R-L-E-Y. Hurley. Sí, sí, la topo. Y, o sea, todos los que fuimos jóvenes en el... Fuimos jóvenes. Los que vivimos el 2000, que seguimos siendo jóvenes. Este... Y que vimos el diablo con el diablo, nos enamoramos de Elizabeth Hurley. Yo también. También. Y los y las que vimos, sí, o sea, aquí Liz Hurley no distingue género, o sea, ella te enamora, no importa quién seas. Sí sale en Gossip Girl. ¿Ah, sí? Nate Archibald es la señora con la que Nate Archibald se apuesta. La que se agarra. ¿En la segunda temporada? Sí, sí. Claro. Y nadie confiaba en mí. No, nadie. No me acordaba. No, no. Y yo, está loca. Todo está echándome loca a Maris y sale. No, mamis. Ah, sí, sí. Súper gaslight, veamos, eh. Sí, sí le sabe. Y yo, ¿veneta? Lo voy a buscar. Wow, no me acordaba de eso. Voy a volver a ver esos episodios de Ghostbusters. Pero bueno, el chiste es que este Damian Hurley es el hijo de Elizabeth Hurley, a quien conocimos por el diablo por el diablo. Tiene tan solo 21 años y ya dirigió y va a estrenar este año su segunda película. ¿Su segunda? Su segunda película. What the fuck. Hacía yo a los 21. Ya también fue actor y demás. Pues bueno, siendo hijo de una estrella como Elizabeth Hurley, pues tienes todas las condiciones dadas para poderlo hacer. Pero el chiste es que en esta segunda película él incorporó una escena de sexo lésbico entre una mujer mayor y una mujer más joven. Pero a que no adivinan a quién castió. A su mamá. No sé. Freud estaría orgulloso de ti. Sí, sí, sí. Sí, sí. Freud. Oh, sí, hermano. Sí me interesa. Ese es el comentario que quería traer aquí a la mesa. Este chamaquito meco de tan solo 21 años dirigió a su mamá. No. En una escena de sexo lésbico. No. Qué pedo. El niño tiene serios problemas. Háblenme de trombas de la infancia. Él les gana. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? O sea, él sí rompió todos los tabúes, rompió todas las barreras parentales, todas las leyes no escritas acerca. A ver. O sea, ¿le habré hecho casting? No. No creo. A ver, mamá. También su mamá, o sea, ahorita esto lo investigué, su mamá es la protagonista igual de su primera película, pero no, en su primera película no se menciona nada de este tipo de escenas. Pero mírate, además 21 años, a todo dijeras, bueno, pues es que ya tiene 40 y la neta es que sí es muy profesional y ya le hizo esto 10 veces. Sí, ya tiene como esta experiencia. Sí, sí, sí. O sea, Edipo estaría orgulloso. Exacto. Y Freud. Y Freud. Y Freud también. Sí, sí, sí. Guau. Qué chingados. Es que un día sin querer lo veo bañando. Estaba acompañándose y dijo, mamá, estás dentro. Estás dentro, jefa. Ni te apures de tu próximo. O sea, yo creo que desde bebé la castió, ¿no? Sabía bien. Caray. ¿Le conoces los atributos? Sí, sí, sí. Le conoce los atributos desde bebé. Qué fuerte. Sigue procesando la noticia. ¿Sabemos cómo se va a llamar la peli o qué? Sí, la película se llama Strictly Confidential. Ok. Estrictamente confidencial. Uy, va a salir en cines, en plataformas. Eso sí, no sé, porque se me hace que es el tipo de película. O sea, se ve que es una película muy independiente. Sí, que llega a Estados Unidos nada más, ¿no? Sí. O sea, y se estrena en plataformas de allá. Uy, qué fuerte. Pero bueno, seguramente habrá alguna manera de conseguirla. Por más de que seas alguien que esté trabajando en el arte, por decirlo así. O sea, pero es que ¿cuál es la necesidad? Ajá. ¿Cuál es la necesidad de castear a tu jefa? Es que ya hay tráiler. Ah, sí, ya hay tráiler. Y no lo vimos hacer antes. Bueno. ¿Quieren verlo? Sí, por favor. No, pero se puede poner ahí. Lo veremos después. Sí, lo vamos a poner acá en lo que estábamos hablando. Pero yo quería mostrarles de que la imagen que sale, le voy a tomar screenshot y te la voy a pasar para que la puedan poner aquí. Santo Dios. Es como... Ya la vi. A ver. Oh, my God. Oh, my God. ¡Qué sensual! ¡Maldita sea! Sí, o sea, porque ella es guapísima. No, 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 o sea, es brutal lo guapa que es. Pero es que yo estoy en shock. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Digo, a ver. Estamos asumiendo que estuvo durante la grabación de esa escena. Igual ya estuvo. O sea, es el director. Sí, es el obvio. O sea... Me voy a salir, ahí te lo encargo, ¿no? Ajá. Se ha dado... Por ejemplo, los güeyes que dirigen y actúan en sus propias películas. Sí. O sea, setean todo, se pasan al lado del actor y ya no se enteran de qué pasó. Pero da igual. De todas formas, o sea... Sí, de todas maneras está enfermo. Tiene que ver eso con que él... O sea, que él supo en su cabeza y dijo, sí, a huevos. A mi mamá sería perfecta para tener... O sea, ¿sabes? Es que necesito... What the hell? Bueno, a lo mejor se siente cómodo dirigiendo a su mamá teniendo sexo. Por eso, eso es lo que le da miedo. Eso es lo que da miedo a gusto. Eso es el que chingados. Esa afirmación de mar. Se estrena ya el 5 de abril en Estados Unidos, por si querían saber. Verde, Dios mío. Bueno, pues, que le vaya bien. A estar al pendiente, ¿eh? Sí, yo sí voy a estar muy al pendiente. Hay que mandarlo. Esa película, no les voy a mentir. Una sesión de... Es que aparte, también mucho va a tener que ver... O sea, ya que veamos la película y veamos el enfoque que le dio... Exacto, eso sí también. También. Y ya nos daremos cuenta qué tantos momishus tiene. Sí, sí. ¿O no? Súper sí. Porque puede haber sido una escena así, como tranquilona, ¿no? A ver. No, o creo que siempre hay una línea entre sensual y sexoso. Sí. Siempre. Sí, 100%. O sea, pero con ese thumbnail que viste, ya sabemos por dónde va a ir. Sí, o sea, eso cruza la línea de lo sensual para ser sexoso. Sí. Si ese es el thumbnail, la escena tiene que ser... Bueno. Bueno, entonces, si a ustedes les atrae a Elisa Patejoli de niños... Ya saben qué es eso. Pues creo que les va a gustar esta película. No les voy a mentir. Ok. Bueno, creo que hasta ahí llegamos entonces con las noticias. La verdad es que sí, quería ver su reacción ante esta... El reporte de hoy, correcto. Ante esto. Estuvo interesante. Sí. Sí. Y pues bueno, pasemos entonces ya a lo que vimos esta semana, que fue de varios estrenos, muchos madrazos en el cine, varios estrenos. En el streaming. Sí. Y por cualquiera en empezar. Pues... Empecemos por... A ver, tú, Lali, por Cazafantasmas. Esa la vieron, Mariela. ¿Tú la viste también? Sí. Sí, a ver. Cazafantasmas, Apocalipsis... ¿Cómo es? Fantasma. Exacto, en español ese es el título. Ay, ¿qué decir sobre esta película? A ver, vamos a empezar. Ay, a ver, si vas a hablar mal... Habla ya. Vamos a empezar. A Lalo no le gustó. ¿No? No me gustó tanto. Creo que la película está bien. Así la clasifiqué. A ver, esto lo dije en el TikTok que hicimos, pero para aclarar a todos los que nos están escuchando en este momento, yo no soy fan de la saga, ¿ok? Así de simple. Empecemos por ahí. Yo no tenía ningún tipo de expectativa, no sabía a qué iba, simplemente... O sea, ese mismo día, Pete puso Afterlife en lo que estábamos sacando unas cosas de chamba antes de yo ir a la función y con eso llegué. Este, la película está bien, ¿no? O sea, siento que tiene cosas que sí sirven, pero se desatendió mucho el corazón y el verdadero centro de la película, que es La Nueva Familia, por darnos un chorro de easter eggs y de referencias a las películas de los ochentas y de que acá tienes a este personaje y acá este y pues ahora vamos a sacar a todos y vamos a pelear juntos, ¿sabes? Es como... Y me descuidaste mucho el seguir construyendo a esos principales que ya les diste desde la pasada película, esta responsabilidad de cargar con la nueva franquicia, por decirlo así. Para mí se descuidó mucho eso. La película sí está entretenida, creo que si no le van, si van con la mentalidad de no exigirle mucho, este, creo que se la pueden pasar bien porque sí tienen buenos momentos callados. Cuando ves a los marshmallows, cositos esos, no hay manera de no rendirte ante ellos, o sea, de decir quiero tres para llevar y no para comer. Si es que ayer empezamos a ver la de Afterlife, Romy y yo. Y ya, eso fue mi opinión sobre... Y algo que escuché es que Paul Rudd sí pasa mucho como a segundo plano, ¿no? Sí, o sea... ¿Vio otra película o qué? Es que a ver, Paul Rudd en Afterlife... ¿Qué corte me pusieron a mí? Paul Rudd en Afterlife tiene esta misión de ser el personaje que por un lado está viendo por los niños y por otro lado está haciendo el gancho entre la familia, entre la conexión con la franquicia pasada y está uniendo todo para hacer los nuevos cazafantasmas. Y tiene buenos momentos. Y tiene buenos momentos. Y aquí también porque sí, a ver, es Paul Rudd. Es Paul Rudd. Es cabrón. Así de fácil. Lo amo, lo amo. No sabía que lo amaba tanto. Es que es el güey que no envejece. Cada vez lo amo más. Y es cagadísimo. Cada vez se ve más joven. Ese güey sí hizo un pacto con el diablo. Sí, sí, sí. Yo sí soy fan de Ghostbusters. O sea, yo sí veía uno y dos como loca de chiquita. Me fascinaban. Y cuando sale Afterlife, no la de Melissa McCarthy, sí, claramente. No hablemos de esa. Esa no está en el canon. No la asaltamos. Verla una vez en tu vida en español está, está cagado. Pero ya después ya no la, o sea, se te olvida. Pero llega Afterlife y a mí me emocionó mucho porque parte, pues sí, de toda esta parte anterior de los cazafantasmas sigue con el legado, sigue con toda esta parte. Y Phoebe Spengler, que es McKenna Grace, que me parece una actriz excepcional. Ella tiene un ángel increíble. Tiene un ángel increíble. Sí, sí, sí. Ella sí. Es un gran personaje. Porque justo creo que en Paul Roth, en la primera, yo me, a mí me hizo falta ver un poquito más de ese personaje. Y cuando vi el póster de esta segunda Apocalipsis Fantasma, dije, ¡ay! A ver si no le enfocan tanto en Paul Roth que me dejan a Phoebe de lado. Ese era mi miedo. Ok. Cuando veo la película, que a mí, a mi perspectiva, tiene como muy buenos efectos. O sea, creo que está muy bien hecha en términos técnicos. O sea, en cuanto a una película de Ghostbusters, obviamente. Sí. No es como que busque un Oscar y tal. No, claro, obvio. O sea, creo que solo está bien hecha. Se me hizo muy divertida. O sea, de verdad, tiene una cantidad de chistes de papá que yo digo... Yo me reí toda la película. O sea, hay gente que no le dio risa y a mí sí. Paul Roth está súper chistoso. Pero me gusta que tome este papel como un poquito más... Pues está saliendo con la mamá, ¿no? De ellos dos. Entonces sí toma un papel un poquito más como de... Oye, no sé si ser papá o seguir siendo su amigo maestro o qué, ¿no? En esta disyuntiva. Que eso me parece muy bonito. Luego la parte de Phoebe, que me gustó mucho. O sea, sí se siente como una película transitoria. Eso sí. Sí. O sea, sí siento que tiene muchas partes de relleno. 100%. Pero luego, o sea, ver a Phoebe como en esta transición de ser teen, ¿no? De querer cargar con este legado de su abuelo Spengler, de los cazafantasmas. Pero al mismo tiempo sigue siendo una teen que no conecta con nadie, que no se siente ubicada. Y la vemos transitar por este paso de ir encontrándose a sí misma. Sí. Eso a mí me gusta bastante. Creo que Phoebe es mi personaje favorito por muchas situaciones. Vemos también a esta chava. ¿No sé si vieron la nueva versión de Gossip Girl? No. Vi un par de episodios. Bueno, entonces no pasa nada. Pero es una actriz que está en la nueva versión de Gossip Girl, que se me hace muy guapa. Ya no les digo más. ¿A quién interpreta? No, les digo más. No, porque creo que para los que la conocen, a la actriz va a ser una linda sorpresa. Sí. Si no, no pasa nada. Me molestó un poco que dejaran de lado a podcast. O sea, como que lo hicieron un poquito menos después de la atención que le habían dado en la primera película. Pero creo que todo indica que sí será una trilogía. Entonces yo espero que la tercera parte termine de reventar, ¿no? Porque Afterlife tiene un final muy épico, a mi parecer. No lo hemos terminado. Es que ya la empezamos a ver como a las 11 de la noche. Quédate ahí. Sí, no. Para mí Afterlife tiene un final muy épico que te deja muy acá. Y cuando ves Apocalipsis Fantasma, pues sí baja un poco. Insisto, se siente transitoria. Pero sí espero que en una tercera parte ya rompa con todo. Ok. Hay un personaje en específico que no me gustó, lo pudieron haber quitado, pero el que esté no me afecta. O sea, no cambia mi perspectiva de la peli. Yo la pasé muy bien. Creo que tiene un fanservice excelente. Si son fans de Ghostbusters, yo la iría a ver. Sí. Muy bien. Ahí está. Está cool porque tenemos dos perspectivas muy diferentes. La de Lalo, que no es nada fan. La de Marquez sí es muy fan. Exacto. Y pues creo que para todos va a haber algo en la película. Pero coincidimos, cabrón, en que Phoebe, el personaje de Phoebe es el corazón de esta nueva trilogía. La amo. Bueno, supuesta trilogía que sí, sí va a ser. O sea, esperen la tercera entrega. Pero sí está increíble su personaje y sus momentos. Y es que eso fue parte de lo que me enojó a mí. Que siento que por regresar a la antigua franquicia, por darnos estos guiños, etcétera, 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 no desarrollamos a full esta trama. Porque sí es una subtrama completamente en la película, la de Phoebe. Y a mí me hubiera gustado que hubiéramos, o sea, que tuviera un poco más de peso, que tuviera un poco más de relevancia. Y también al final repercute en el lado de que el villano, sin hacer ningún tipo de spoiler, no se siente tan pesado como debería ser. Y eso… Se tardaron en construirlo. Al final es como de ya terminó de hacerse hiperfuerte y ya, o sea, en los siguientes minutos lo vas a ver porque ya vamos en la hora y cacho que lo van a vencer. O sea, porque así son este tipo de películas. Sí, se sabe, se sabe. No es spoiler. Entonces, eso fue un poco mi problema, que como que las tramas importantes y que dan como el corazón de esta nueva trilogía. Bueno, de esta nueva saga, perdón. O sea, como que fueron un poco descuidadas. Eso fue lo que no me gustó tanto. Y tal vez también… Y ya. Cambie… No lo sé, no lo he visto, pero… O sea, esto de Phoebe, de ser una niña que no se halla, que es diferente, que es… O sea, eso lo vimos en la primera película, ¿no? Sí. O sea… Sí. Como que tal vez ve algo diferente. Es la continuación. O sea, es un poco la continuación porque hay diferentes etapas. Pero no se siente como repetitivo. Dentro de estar perdido hay diferentes etapas. No, no tanto. Yo no lo sé. Ok. Y es… O sea, no me quiero meter en detalles. Ok. Mars creo que sabe perfectamente por qué, pero hay una interacción con un nuevo personaje que es por lo que no se siente repetitivo. Ah, va a tener un novio o algo así. No necesariamente. Ok. Ya lo verán cuando vayan al cine. Muy bien. No encasillemos. Ajá. Hay que salir de nuestra… Va a tener una novia. No encasillemos, insisto. ¡Oh! Vayan a ver Ghostbusters Afterlife. ¿Cómo se llama? Apocalipsis Fantasma. Y descubran por qué. Ahorita es justo que Mars está… O sea, que tú estabas diciendo de que… A ti te dieron… O sea, que hubo cosas que te dieron mucha risa y que al igual a mucha gente no… Y así, justamente… O sea, creo que podemos seguir con una película que a mí me encantó. Me moría la risa. Sé que hubo gente que es como… Ok. Pero yo, de verdad, toda la película me estuve cagando de risa en el cine. Y fue Roadhouse. La nueva película que llega a Prime. Bueno, es de Prime. Es de Prime. O sea, es de MGM. Pero pues como Prime compra MGM, entonces ya oficialmente es de Amazon Prime. Para que sepan, es un remake de una película de los ochentas cuyo protagonista fue Patrick Swayze. Y esta es protagonizada por Jake Papucho Kilenhau. Güey, ¿qué pedo Jake Kilenhau? No, mamita. Te odio. Mi madre está así. Te odio. No, 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 no. Sigamos. Está muy cañón. Está, 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 está muy cañón Jake Kilenhau. Pero además, o sea, no solamente… Y no solo digo que está muy cañón hablando físicamente y con lo perfecto que es y con lo hermoso que es. Pero hablando, o sea, en sus personajes y en cómo logra llevar, pues ya un… Es que no terminamos de ver, apenas empezamos a ver la… La original. La original. Pero a mí me encanta cómo está construido este personaje y creo que él es la persona perfecta para interpretarlo. La película se trata de un ex luchador de la UFC. ¿Sí, sí, dice luchador? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Un ex luchador de la UFC que tuvo, pues ahí como ciertos problemas que le hicieron retirarse a un acontecimiento en específico que lo hizo retirarse de este deporte. Y, pero pues aún así, su reputación lo precede, ¿no? O sea, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe que es un badass. Y entonces lo contratan en un pueblito para trabajar en un bar. Me lo imaginé en Peña de Verona. Sirviendo miches. Sí, hace cuenta que sí, pero como en Florida. En la playa, sí, sí. No sé. Y como bouncer de un bar. Y la razón por la que lo contratan es porque la dueña está cansada de que uno sí hay como muchas riñas de bar, de que, ah, tú me viste feo, viste a mi novia. Sí, o sea, como que en este bar en específico hay mucha violencia. Y también hay como un grupo de motociclistas que va y hace desmadres al bar a propósito. O sea, que van específicamente a eso. O sea, es un grupo criminal que, pues, o sea, hay ahí como, o sea, mucha violencia en la ciudad y mucha corrupción, por así decirlo. Sí, 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 es mucha corrupción. Entonces es como, eh, entonces, ¿qué? Se me fue el pedo, cabrón. A mí también me pasa eso. Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, cuadritos, pectorales, hombros. Por eso se me fue el pedo. Sí, un punto aquí de rojo pensando en Jake Gyllenhaal y por eso se le fue el pedo. Este, entonces, bueno, vemos a Jake Gyllenhaal, pues, sí, haciendo este... O sea, intentando ayudar al bar, pero, pues, al mismo pueblo que está lleno de violencia y así. Es muy divertida. Sí, sí, y la razón por la que es divertida es porque, eh... Jake Gyllenhaal es, o sea, su personaje se llama Dalton y es este personaje que, a pesar de que tuvo este trauma y de que está en un deporte muy violento, intenta mantenerse siempre muy sereno. O sea, es... Siempre está muy ecuánime ante cualquier situación y entonces... Y es un gran tipo. O sea, es un buen tipo, eh, que genuinamente dices... Sí, o sea, te puede agarrar a madrazos, pero al final te va a decir... Pero también te lo puedes besuquear. Ajá, y al final, o sea, te va a agarrar a madrazos y al final te va a decir así como de... Oye, este, te llevo al hospital. ¿Sabes? O sea... Sí, sí, sí. Literal, eso pasa, pero... Ese tipo de pelis me gustan. La voy a ver porque no lo he visto. Te va a gustar, te va a gustar. La verdad es que es en Prime, vale bastante la pena. Yo estoy bien de chela, gracias. Ah, bueno, Romy si quiere. Refil. Sí. Y creo que sí, justo la razón por la que les va a gustar es por el personaje de Jake Gyllenhaal, que es el tipo cool que busca evitar la pelea, pero cuando tiene que pelear es el badass más cabrón. También, pues, en la película van a ver la introducción al cine de Conor McGregor, que es este peleador de la UFC que es muy famoso, irlandés, que de hecho se peleó un par de veces con... Ay, con el boxeador este con el que se peleaba, Pacquiao. ¿Garnelo? No, 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 Pacquiao. No, ¿cómo se llama? Momento rubio de no sé de luchas. No, Floyd Mayweather. Floyd Money Mayweather. Ah, Mayweather sí lo topo. Sí, pero obviamente Conor McGregor es alguien que es bueno en una pelea mucho más física de poder usar cualquier cosa, llaves, patadas, lo que sea, y se enfrentó a Mayweather en box ambas veces. Entonces, pues sí, en box no le fue tan bien porque solo podía usar las manos y tenía que adaptarse a una estrategia de pugilismo, ¿no? Pero bueno, vean Roadhouse, creo que les va a gustar bastante. Está muy divertida, van a ver muchos cuadritos de lavadero de Jake Gyllenhaal y también sale, para los hombres sale Daniela Melchior. Y también sale Jake Gyllenhaal. Y sale Jake Gyllenhaal. Porque no nos encasillemos, diríamos. Pero también para las mujeres. Bueno, es que ya no vamos a decir hombres o mujeres, vamos a decir a quien le gusten los hombres, sea quien sea, sale Jake Gyllenhaal. A quien les gusten las mujeres, sale Daniela Melchior. Y pues para todos están los dos. Sí. Y aunque te gusten las mujeres, está Jake Gyllenhaal. Sí, la neta es que te hace dudar. Te hace dudar de tus preferencias. Pero bueno, esos fueron unos madrazos. Y luego los otros madrazos que vimos también en la semana, y esta película está en el cine, son los de Iron Claw, Garra de Hierro. Que es la película que creo que fue tristemente olvidada en los últimos premios de la academia y en general en toda la temporada de premios, porque se estrenó en Estados Unidos desde el año pasado. O sea, es una película de producción del 2023. Entonces debió haber entrado en esa premiación. No estuvo. Pero Zac Efron, no puedo dejar de decirles lo impresionante que está en esta película. Tanto el trabajo físico que hizo para ponerse cuadrado y mamadísimo. Pero mamadísimos a nivel. Tercera, cuarta vez. O sea, ya hay varias producciones en las que el güey tiene esa chamba de volver a ponerse mamado. Sí, pero creo que en esta sí le gana cualquier versión que ha tenido. Sí, porque aquí es un tipo de, o sea, como de fortaleza, de peleador, de estar muy cuadrado, de estar casi casi como en fisicoculturismo. O sea, de que tus músculos se noten, porque eso es parte de lo que venden, ¿no? Porque al final ya la lucha libre no es tal cual una competencia deportiva, sino una competencia de performance, espectáculo. Y quien dé el mejor show es el que tiene derecho a ir por el cinturón de peso pesado. El campeón mundial. Exacto. Y entonces aquí vemos la historia de la familia Boneric. O sea, Jake, digo Jake Learman. No estoy diciendo Jake Learman. ¡Salt de mi mente, por favor! ¡Váyanme más! ¡Váyanme más ya! Zac Efron interpreta a Kevin Boneric, que es, en ese momento, es el mayor de cuatro hermanos de los hermanos Boneric. En la película. Ajá, en la película. Hijos de Fritz Boneric, que fue un luchador de lucha libre. Y entonces... Es que está basada en una historia real. Ajá, está basada en una historia real. Y justo como lo dije, va a tener relevancia cuando vean la película y van a entender por qué. Ok. Pero bueno, entonces en ese momento es el mayor de estos cuatro hermanos. Y pues son hijos de este peleador. El peleador nunca pudo tener esta pelea por el título mundial de Peso Pesado. Entonces, como que vive frustrado por eso. Y le pasa estas frustraciones a sus hijos. Y les dice, yo quiero tarde o temprano ver ese cinturón de campeón de Peso Pesado. No importa en quién sea, pero en la familia Boneric. Tiene que llegar este cinturón. Entonces, el que más tiene arraigado ese sentimiento es Kevin, que es el personaje de Zac Efron. Y durante toda la película lo vas a ver como con esta frustración de no poder llegar a tener esto, pero estar siempre en la búsqueda de... Y pues ciertas cosas que van pasando en la familia, porque al principio te dicen... Él mismo lo dice, él como narrador dice, esta familia está maldita. O sea, nuestro apellido está maldito. Sí, de hecho, sale hasta en el tráiler, según yo. Y bueno, o sea, esta familia sí existió en la vida real. Es una de las familias más famosas en la historia de la lucha libre. Que se sabe que la lucha libre es un deporte que es muy familiar. O sea, en el aspecto de que está el padre, está el hijo, está el nieto. O sea, va pasando de generación en generación. Y esta familia fue una de las más conocidas y más famosas en este mundo. Y, o sea, además de por todo lo que significó, también pues porque hubo muchas tragedias alrededor de esta familia. Hasta ahí les vamos a contar, porque no les queremos spoilear nada, a pesar de que es una historia real. Pero si ustedes no han escuchado de la familia Boneric, tienen que ir a ver la película para... Sin saber qué es lo que pasa, porque es muy impactante. No lo busquen en Google. No lo busquen en Google. Y sí, o sea, ya solo para cerrar esta parte, creo que solo les voy a decir que salí destrozado de esta película. Sobre todo porque tiene una escena final con un diálogo entre... O sea, Zac Efron y unos niños que es durísimo. Sí. Si tú, todos los que sé que ya la vieron me han dicho lo mismo. Así, salí destrozado. Sí, qué fuerte. Y si tienen hermanos, o peor aún, si perdieron a un hermano, aguas. O sea, llévense todos los Kleenex que tengan. Lentes oscuros para salir de la sala. Sí, la verdad es que... Pero no quiere decir... Tampoco es de que sea un drama así de que neta... ¿Sabes? O sea, al final sí puedo decir que sí te deja como un sentimiento muy bonito. O sea, ¿sabes? Es ese tipo de películas que sí te hacen llorar y sientes horrible, pero que al mismo tiempo también te muestran mucho amor y es muy, muy conmovedora. Entonces, o sea, como que hay una balanza ahí. Sí, sí, tengo muchas ganas de verla. Yo también. Aprovechen. Está en el cine este fin de semana. Y pues sí, vale mucho y se mola la pena. Y creo que esos fueron los madrazos que vimos. También vimos madrazos titánicos, pero de esos no podemos hablar todavía. Pero todavía no podemos hablar de esos madrazos titánicos. Ustedes entenderán. Guiño, guiño. Y bueno, los madrazos de la vida, pero esos no los llevamos a diario. Y no sé, ¿hay algo más que quieran comentar? ¿Alguna otra serie, película que vieron esta semana? Que hayan dicho guau. Bueno, esta semana vi una serie de Netflix miniserie que se llama Engaños. Es británica o de por allá. Es que no sé exactamente si es británica o de qué área. Pero no es de este continente. Puede ser escocesa, irlandesa. Este, tienen un acento bastante curioso. Pero esta serie es la historia de Maya Stern, que es una exmilitar, que está casada con un millonario, una de las familias más poderosas, como en esa zona. Y le desviven, le asesinan al esposo. Entonces la historia comienza ahí. O sea, justo ahí donde yo les estoy diciendo, ahí empieza la historia. Y básicamente después se da cuenta. O sea, todo esto que les voy a comentar está en la sinopsis, no es spoiler. Pero justo el gancho es que dos años antes o un año antes le asesinaron a la hermana. Y luego ella comienza a ver como imágenes de su esposo que la hacen creer que está vivo, pero entonces no se sabe qué está pasando. Y ella, con su modo exmilitar, pues comienza a investigar qué es lo que está pasando, si sí, si no, por qué. Y solo les puedo decir que yo empecé el episodio y dije, nah, no la voy a ver completa. Ok. En dos días me la eché. Es que en el t-shirt sale así como que aparece el esposo con su hija. Como en una cámara, ¿ves? Sí, ya. Sí, es esa. Güey, le he visto muchísimo en Netflix y me han dado ganas de verla, pero no la he visto. Está muy buena porque justo me encanta que te enreden tanto que ya no sabes en quién confiar, que ya no sabes a quién creerle, que te tiene como adivinando, va a ser este, va a ser este, va a ser este. Eso a mí me gusta mucho que me lo cause una serie, que no me deje tranquila. Sí, sí, sí. Eso. Así que me duermo y sueño con eso. Me creo episodios en mi cabeza. Este, pero sí está muy buena, o sea, la intriga me pareció muy buena y cómo resuelven las cosas también me pareció bastante interesante. O sea, sí se las recomiendo. No les quiero spoiler nada, no sé cómo hablar sin spoilers. Este, entonces... Creo que ya contaste bastante bien la premisa, entonces... Nice. Yo, a mí sí me ha parecido así de que Netflix me la ha puesto así en Your Face y no la he querido ver porque no he escuchado mucho de ella, pero si tú me la recomiendas la verdad. Sí, sí se la recomiendo. Ok, va. Ocho episodios, está facilita la verdad. Sí, sí, sí. Nice. Muy bien. Pues creo que ya, con esto ya se nos fue el podcast un poquito largo, pero esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Con qué vamos a cerrar hoy, Lalin? ¿Chiste o juego? Chiste. ¿Qué quieren? O otro juego. Bueno, antes de... Se los dejo a ustedes. Ok. Pero antes de eso, quería regresar a la sección que había inaugurado hace como cuatro episodios. De Cine Filomomador. De Cine Filomomador. Este... O sea, es que Lalo compró un movie por tres meses y entonces está viendo todas las películas que puede. Estoy aprovechándolo a todos. Y viene y nos recomienda cine de autor acá. Ok. Muy cabrón. El pasado fin de semana seguí con... Vi tres películas. Seguí con el cine de Wong War Kai, que es un tipazo. Me encanta. Vi Happy Together y The Hand. Ok. Ya patrocinamos movie, por cierto. No, no es cierto. Pero... Pero están muy buenas. O sea, hace como tres episodios les contaba a Romy y a Pete que empecé a ver el cine de este director y me estoy enamorando literalmente de esta manera de contar las historias y sobre todo de retratar las relaciones humanas que es algo que no vemos muy a menudo, sobre todo porque estamos acostumbrados al cine americano, ¿no? Y bueno, hoy vengo a recomendarles Happy Together y The Hand. The Hand dura cincuenta y tantos minutos. Es una película súper cortita. Es un mediometraje. Es un mediometraje, ajá. Y Happy Together sí está un poco más larga, pero está súper, súper, súper bonita. Creo que lo que quiero seguir recalcando es que es un director que tiene una estética así perfecta. Sus cuadros son... Cualquier secuencia está llena de muy buena iluminación, buen encuadre, etcétera, etcétera, etcétera. Y la serie sobre el pastel es que la manera en que trata las relaciones de sus personajes y de cómo van desarrollando cada uno de los personajes a mí se me hace increíble. Soy ya gran fan y listo. Bye. Bien. Ahí está la recomendación del cine filomomador. Tardo o temprano tú y yo tendríamos que ser los cine filomomadores y ver alguna... Sí, por favor, no me dejen solo. Hace mucho, oye, sí, o sea, genuinamente creo que hace mucho que no veo una película así como no comercial, no... ¿Sabes? Solo por el gusto de verla. O sea, hay que ver. Hay que hacerlo. Hay que abrir un video llegando a la noche. Yo les voy a recomendar una peli para cine de mamador, ¿no? Eso. Ben Hur, ¿no? La viejita, ¿no? La que pasaban en el 5 y duraba 6 horas, ¿no? Ya viene la época en la que ponen los 10 mandamientos y Ben Hur. Es que aparte me acordé desde que dijiste cine de mamador, me acordé porque la están reestrenando en Cinemex. Ah, ok. Y yo les juro que esto no es comercial, solo ahorita me acordé porque me desperté y entré a Instagram y vi como, ya está en el cine. Y de que los cines es donde va a estar. Y yo, esa peli me dejó tan traumada de chiquita. A ver, ¿ustedes la vieron completa? ¿Completa? Yo vi el remake. Yo vi el remake de hace 5 o 6 años. No me dejaba pararme del sillón hasta que terminara Ben Hur. De 3 horas 50 minutos versión del director. Y me obligaba a tragarme mi pescado. Así. Ay, no. Horrible. O sea, yo antes sí hacía de que... O sea, todo el rollo de... Y yo viéndolo de mi parquímetro. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. No, es que no me quiero salir, oye, para eso. Este, pero sí Ben Hur, ¿no? O sea, súper cine de mamador, 100%. Bien, ahí está la mera otra recomendación con Ben Hur. Este, pero bueno, ya entonces para cerrar, ya sé qué juego podemos jugar. Y nada más, Mar, recuérdanos dónde te encontramos, tus redes sociales, tu podcast, todo. Todo. Ay, yo estoy como arroba mar cenizo, con Z las dos, en todas las redes sociales. Y el podcast es de que la ves, la ves en Cinemex. Está en YouTube, Spotify y otras plataformas digitales, video, audio, lo que ustedes gusten. Este, y ya. Oye, ¿tu podcast personal ya no sigue? No, justo lo terminé yo. No le toques ese vals. Perdón. No le toques ese vals. Pero eres especialista en sacrar los nervios en la llaga, sí. Sí, sí, sí. No, es que, pues la verdad, ya estábamos súper saturados los dos. Bueno, los dos y también el equipo de producción, la verdad. Este, muy, muy saturados de trabajo y de cosas en la vida. Ya no nos daba para ir a grabar. Como que se empezó a volver no tanto ya un placer y un divirtámonos, sino que ya lo veíamos como obligación. Ok. Entonces dijimos, no, vamos a darnos un respiro. Obviamente todo sigue bien y todo, pero sí, ya no nos daba la vida para seguir con ello. De acuerdo. Pero bueno, pueden regresar a ver los capítulos que quedaron grabados, porque son atemporalos, ¿no? Sí, exacto. Ahí están. Ahí andan. Para que los puedan ver. Y estaba muy divertido porque amerita un fuertecito. Es de situaciones de la vida que nos pasan a todos los adultos. Y ya. ¡Ay, lo extraño! Adultos jóvenes. Sí, sí. Adultos jóvenes, por favor. ¿A de qué hablas? O sea, sí. Obviamente hay un episodio donde hablamos de que nadie conoce el SAT. De que ¿Who is he? Es verdad. De hecho, ahorita que diste y yo. ¿Hasta que lo tienes que conocer? ¿Cuál? Sí, nadie lo conoce hasta que de repente estás en la universidad y te manda un mensaje el SAT como de tienes que venir a hacer tu declaración. Yo ni trabajo. ¿En la universidad te pasó eso? Sí, pero seguro era como una estafa o algo así. A mí no me gustó. Yo sí estoy en el SAT desde los 20 años. A mis casi 30 años no me ha pasado eso, güey. Yo sí ya llevo un rato en el SAT. Maldita sea. Yo lo intenté postergar lo más que pude. Sí. Pero bueno, ya. Digo, no es por comercial al SAT, pero ya hay regímenes. Pero chingatón. Muy amigables. Patrocínanos. Patrocínanos. Pues así se les dice. Regímenes fiscales. Ya se solucionó tu. Tu parquimetro. Sí, ya ya la solucionó. Ah, perfecto. Bueno, entonces ahí les va el juego. Ya le metí un 5. Vamos a jugar el juego de... 20. The One vs. One de Blockbuster. ¿Qué es eso? Un juego de mesa que jugamos con Andrea. Ah, ya, ya. Y lo explico rápido. Vamos a jugarlo en equipos. De ese lado contra este lado. Entonces es Lalo y Mar contra Romy contra mí. Perro chingatón. Y vamos a jugar a películas de madrazos. ¿Ok? Ok. Entonces, nosotros vamos a empezar con una película y luego ustedes tienen 10 segundos para decir otra y luego cuando ustedes digan una... De puro madrazo. Es un caricachupas. Caricachupas. Ok, entre dos. Presenta. Y ya. El que no pueda decir la siguiente, pues es el que pierde. Ok. Pero vamos a hacer de que uno, luego otro o el que se le ocurra. La persona equipo. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Fue sin querer. Un momento para decir que gracias, Michael Seas. Yo creí que iba a agarrar la botella y decir, órale. Eso quería ser, pero se cayó la otra y entonces todo salió muy mal. Pero el micrófono... No, todavía está bien, todavía está bien. No te preocupes. Sí, mejor si se te ocurre, tú lo dices rápido. Vale. ¿Listos? Sí. Sale. ¿Me empezamos? Ok. Sí. Muy bien. Never Back Down. Godzilla vs. Kong. Roadhouse. El Señor de los Anillos, el Eterno del Rey. ¡Uh! Bueno, sí, 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 son madrazos. Este, Iron Clow. Star Wars, La Menaza Fantasma. Ok. The Wrestler. El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejercitos. ¿Estás diciendo? Sí, por el Señor de los Anillos. Soy yo. El Santo contra las Mamias de Guanajuato. A ver, vamos a hacer algo. El Gato del Caribe 3. Ok, vamos a hacer algo. Una vez que dicen una franquicia, no se vale seguir con todas las películas. ¡Damn! Sí, porque si no, se puede hacer eterno. ¿Dónde quitar cuatro? Sí, me parece. Ok. All Quiet on the Western Front. Voy a ver el futuro 3. ¿Ve bien? Sí, hay madrazos. Claro que hay una... Pero tienen que estar más claros los madrazos. Hay un Western Fight. No es que haya una pelea así de golpe, sino que haya más. Es que eso para mis madras. Voy. Inglourious Bastards. ¡Ay, te la robó! ¡Me la robó! Sí, sí, sí. ¿Te ibas a decir? Este... Reservant Dogs. Mortal Kombat. Fuerza The Gangster. Dragon Ball Z. Live Action. ¡Qué horrible! Taxi Driver. Muy bien. Street Fighter. Bull Fiction. Baby Driver. Alita. Raging Bull. 5, 4, 3... Blade Runner. 2024. Aparte, ¿qué hiciste el año actual? Fallaste como por 25 años. Y eras a 1040, ¿no? Los 50, ¿no? Y yo... Yo soy inglés. Rocky. Tiene clases en los jueves. The Wrestler. Creed. ¿No dije yo The Wrestler? Sí. ¿Sí? ¿Dijo The Wrestler? Sí, ya había dicho The Wrestler. Tiene 5. Nightcrawler, Nightcrawler. 4, ok, ok. 5. Batman, Batman. ¿Cuál? Logan. ¿Por qué Batman sin madrasos? Logan. Mita madre. Endgame. Deadpool. Ali. La de Mohamed Ali. ¿Y yo? Sí, sí. Sí, sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Y yo lo confundí con Ali. Goodfellas, Goodfellas, Goodfellas. Ya lo dijeron. ¿Ya lo dijeron, Goodfellas? Este... Yo dijeron Goodfellas, ¿no? No. Ah, Goodfellas. Hooligans. Children of Men. Este... Argyle. ¿Cómo se llamaba la película de los soldaditos chiquitos que se vuelven malos? ¿Quién sabe? Ah, Pequeninos Herreras, Pequeninos Herreras, Pequeninos Herreras. No, Pequeninos Herreras. Misión Imposible. Spider Week. ¿Cuál? Spider Week. Sí, 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 es una película. Era de Nickelodeon, según yo. Sí, 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 ya sé cuál. Ok, ok, ok. Este... Eh... Eh... Al filo del mañana. Young Week. Matrix. Sí. Eh... 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 Burn. Burn. La Supremacia Burn. Uh. Mm... 24 horas. Ah, no es de serie. Es de serie. Hobbes contra Shaw. Hobbes contra Shaw. Uh, nice. Matrix. Ah. ¿Qué? ¿Cuál dijeron? Matrix. Matrix. Y Romy dijo otra. Si por lo mal escucharon. Robin Hood. ¿Qué? ¿La veniste? A Robin Hood. La que sea. Uh, ya sé cuál, ya sé cuál. Es de Red. ¿La de Turning Red? No, no, no. Red. La de... Ah, ya sí, sí, sí. La de Bruce Willis. Kill Bill. Kill Bill. Este... Máquinas de acero. Eh... Espere, 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 espere. Santa... Batman contra Superman. No, ya dijimos Batman. Batman. Yo... La de Santa Claus que salió el año pasado. Que sale el de Stranger Things. ¿Fing Warfare? Silent Night. Silent Night. Sí, bien, bien, bien. No es la que pensaba, pero también es de violencia. The Mean One. Eh... Arma mortal. Arma mortal. Ok, bien. Este... Eh... Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡No! ¡Tie Hard! ¡Tie Hard! ¡Tie Hard! ¡Tie Hard! El quinto elemento. ¿Ese es arma mortal? El quinto elemento. No, no, no. Ese es este... No, no, no. Es duro de matar. El quinto elemento, muy bien. El quinto elemento, ya. Ok, este... No, no hay pedo. Eh... The Irishman. Terminator. Bien. Eh... No. Cinco, cuatro, tres... Civil War. Dune. ¿Qué? Dune, dijo. ¿Dune? Dune, dijo. Cinco. Vamos a ver... Cuatro. Contenido más. Este... ¡No! Dos. Uno. ¡Glass, glass, 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 glass! Oh. La de... Ah, ok. La de Enchamblán. Eh... Cuando llaman a la puerta. ¿Cuál es esa? No, que no te caben. Ah, no, que te caben. No hay madrazos. No, señor, no la vi, nada más. No hay madrazos. No hay madrazos, güey. No debemos de haber puesto películas de guerra. O sea, madrazos es madrazos a golpes. Este... O sea, ya sea lucha libre, box, peleas callejeras. Rocky cinco. No, Rocky cinco. No, ya dije Rocky. Ah, este... Tres. Camino del dragón esta de Bruce Lee. El dragón no sé qué. Nadie la vien. No me acuerdo cómo es. El último samurai. Ah, bien. Eh... Chinatown? China. La de Jackie Chan. Cinco. La de Jackie Chan. Ah, ya. Karate Kid. Karate Kid. Karate Kid. Godzilla. Esa que dijiste. ¿Cuál? No sé. No sabe, no sabe, no sabe. Godzilla, Godzilla. Ni sabe. Resident Evil. Uy, uy, uy. Agente Coby Banks. Mini espías. Soy una persona de... Somos unas personas de cultura. Resident Evil. No vamos a acabar nunca por... Por eso. Tuxedo. El smoking. Este... Godzilla. El último cazavampiros. Te acabas de inventar eso. No, es esta de... 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 Este... Güey. El que... Vin Diesel. Que estuvo pésima. Que salía Isa González. Ah, no es la de... No, esa es Bloodshot. Bloodshot. ¿Triple X? Si nunca vas a acabar. Voy a cerrar esto porque... No, o sea... Pero sí existe el último cazavampiros. Lo voy a buscar. Madrazos eran... Era box, era pelea calle. O sea, no teníamos por qué haber puesto películas de guerra ni... Sí. Sí, la verdad sí. Entonces, a la próxima lo jugamos ya con reglas bien establecidas. Algo muy específico. Pero bueno, creo que se divirtieron igual que nosotros. Espero. Espero que se hayan divertido. Este podcast ya se alargó un chingo. Así que muchísimas gracias a todos. Mar, muchísimas gracias por haber venido a este podcast. Es que no era el último cazavampiros, era el último cazador de brujas. El último cazador de seres espectrales no existentes. Esa es la película que quise decir, Mar. Me faltaba a Helsing, pero la pasé brutal. Sí, yo también estaba pensando en Bajel. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Por fin se hizo. Qué buenas chelas. Sí. Ay, muchas gracias Max Overseas. No les agradecemos hoy. Max Overseas. Gracias por nuestras chelas. Muchas gracias. Y pues esperen el episodio en el que Pete va a aparecer en el podcast. De que lo ves, lo ves. De que lo ves, lo ves. Para hablar de Civil War. Que ya ahorita en el camino del cine para acá venía yo grabando voice notes para mí mismo. Para acordarte, ¿no? Sí, o sea, de muchos detalles. Pero bueno, gracias a todos, amigos. Chao, baby. Bye. Bye. Gracias, Christian. Bye.